Zeta cumple un año. Este es el Semanario Político de Panamá. En sus páginas encontraremos información de lo más relevante de la política nacional. Zeta es un Semanario Independiente que es parte del grupo en mayúscula Comunicaciones, en mayúscula Radio, en mayúscula Web, Zeta Web, Zeta Impreso Semanario y la Red de Difusión de Contenido de Zeta y en mayúscula a nivel nacional e internacional. Somos un grupo de profesionales del periodismo y la comunicación que queremos darle al panameño en un Semanario Impreso Gratuito todo lo que ocurre en la política doméstica, pero que además usted podrá leer en su sitio digital www.zeta.com.pa y en su sitio digital hermano en mayúscula.com. Para los que no saben de política y para los que tienen una idea muy clara, Zeta le permite en ocho páginas, impresas, bien diseñadas, a colores, con fotografías actualizadas, que es lo que hacen los partidos políticos y sus protagonistas. Esperamos que este número de Zeta, el número 35 de la edición de su primer año, permita a sus lectores, a los lectores, a los panameños, entender lo que se cuece en la política doméstica, para que puedan tomar decisiones excelentes, extraordinarias y adecuadas cuando vengan los nuevos comicios y estén frente a las urnas.